Acude puntual a todas tus actividades deportivas con este elegante reloj de pulsera con mini personaje de Stephanie de Leo French. Cuenta con correa para construir y un mini personaje en relieve. Conecta los eslabones multicolores intercambiables para crear divertidas correas que se ajusten a la perfección a tu muñeca. Consulta después la hora en la esfera analógica de fácil lectura mientras entrenas o te relajas en el Clack City. Este reloj analógico cuenta con una atractiva esfera, mecanismo de cuarzo, lenta prueba de arañazos, horario, minuítero y segundero. Incluye además eslabones multicolores intercambiables con un mini personaje en relieve de Stephanie de Leo French.